¡Suscríbete! No paga absolutamente nada, pero no importa, esto es para divertirnos y crear un poquito de humor en cada uno de ustedes que ven mis videos Así que bueno, el día de hoy amigos, vengo decepcionado, vengo muy, pero muy, no sé cómo decir esto El día de hoy este video será llamado ¿Cómo son las noticias en tu país? Y bien, muchos de ustedes como ya saben, pues este canal es de puro entretenimiento y la verdad me encanta compartir con ustedes Como ustedes sabrán y han visto en redes sociales muchísimos memes acerca de ¿Y cómo son las noticias en tu país? Pues yo el día de hoy vengo a mostrarles cómo son las noticias en este país Así que empecemos el día de hoy y pues este es mi opinión y si no les gusta, vájense el carajo Bueno, empecemos Y bien amigos, como les comentaba, estoy un poquito decepcionado de estas noticias La verdad, como pueden ver acá en este momentito, estaba yo tranquilamente pues aquí vagando un poquito por las redes sociales Y bueno, ahí viendo unos memes, unos videazos pues que a veces lo hacen reír a uno Pero de pronto me encuentro con esto Y dice, bueno, esta es una página de noticias, ya es nacional y pues obviamente publican muchísimas cosas Bueno, en mi opinión deberían ser de muchísima importancia Pero estaba yo tranquilamente trabajando, viendo las notificaciones, viendo acá que podía encontrar Dije, bueno, tal vez hay un meme espectacular que pueda yo encontrar Entonces entré acá a Facebook y bueno, estaba viendo el nuevo video de Yeshua Chabalé De los conejos, pues bueno, que estaban ahí peleando Y de repente, pum, me topo con esto Bueno, hay tantas noticias en internet que podrían ser muy favorables Quizás de alguna manera u otra ayudarnos a encontrar alguna información productiva Pero, en serio, ver esto, 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 lo que están viendo en pantalla Dice que significa XD Y por qué muchos lo utilizan para responder mensajes en Whatsapp ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Esto, esto era necesario? No lo sé, tú dime O sea, tantas noticias que podrían ser relevantes en este país Y los noticieros pues ponen ¿Qué significa XD? ¿Alguien no sabe qué significa XD? Bueno, si nos metemos aquí a Google rapidísimo ¿Qué significa XD? XD La respuesta, la X representa los ojos cerrados Y la D, una boca riendo Nadie se ha preocupado tanto por mí Bueno, lo más ridículo es la nota, ¿verdad? Que dice que es XD Y, bueno, ¿por qué muchos lo utilizan? Pues vamos a la nota Vamos a ver qué nos ponen de espectacular Qué tanto tiene de inteligencia todo esto Bueno, acá ya nos carga toda la publicidad Cerremos esta publicidad estorbosa Y, bueno, vamos a ver qué nos ponen de relevante acá Vamos a ver qué tan bueno es esta nota Vamos a ver y vamos a ver quién la escribe Vamos a ver quién es el que está detrás de todo esto Tengo miedo Y se pese que a esta expresión se viene utilizando desde hace muchos años En la internet Su connotación sigue generando confusión entre los internautas Me imagino que únicamente le causa confusión a la persona que escribió esta nota La verdad, las cosas como son Pues vamos a ver qué más dice Pues muchos la envían en WhatsApp Creyendo que hace referencia a la popular frase por Dios Por la X y la D Sin embargo, este es un significado erróneo Bueno, yo no encuentro absolutamente nada relevante en esto La verdad, no sé por qué los noticieros se molestan en hacer estas notas Estuve viendo más a fondo para ver si me aparecía el nombre La persona que normalmente publica esto, ¿verdad? Ya que me imagino que no tiene absolutamente nada que hacer Quizás estaba así como ¿Qué publicaré hoy? Ah, ayer mataron a dos allá Pero eso está prohibido publicarlo acá Ah, los abusos de niños menores Ah no, eso tampoco, eso está prohibido acá Ah, ya sí, tengo una genial idea Esta idea será genial Impactará al mundo Y abrirá los ojos de muchísimas personas Muy bien ¿Qué significa XD? Estoy seguro que nadie lo sabe Voy a publicarlo y pues esperemos que tenga éxito Vamos a publicar ¿Qué es XD? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tía Chenchis, estoy alucinando No puedo con esto Acá tenemos otra maravillosa nota del mismo noticiero Que en este caso, pues, investiguenlo Pongan ahí la palabra Noti7 en Google Y pues busquen acerca de este noticiero De verdad, tiene fans Bueno, muchísimos seguidores acá en las redes sociales Ya que es un canal Bueno, ya un canal nacional Es un canal que debería de transmitir lo mejor de las noticias Pero dice ¿Cómo stickers de Whatsapp se hizo viral una niña? Pero, ¿de quién? ¿A quién le interesa esto? O sea, ¿a quién? ¿A quién carajos le interesa esto? Dice ¿Quién es la niña asiática cuyos stickers se ha vuelto viral en Whatsapp? En serio Estás tú tranquilamente y dices ¿Quién será esa niña que sale en esos stickers? Voy a investigarlo Ah, no, pero este noticiero me lo va a anunciar todo Nos dice en los comentarios Mis respetos para estas personas Dice Uh, qué interesante Siguiendo con el realmente importante ¿Dónde está el dinero? Renuncia Y renuncia Eh, fuerte, fuerte aplausos para este noticiero Por gran noticia que nos trae ¿Por qué no hace viral el robo? ¿Qué está haciendo a nuestro país? Eh, qué desgracia Bueno, ustedes pueden ver claramente en los comentarios A nadie, absolutamente a nadie le interesa este ridículo post Bueno, esta noticia Y bueno, nos vamos nuevamente al post Le damos un clic acá Y vamos a ver qué nos han dejado de interesante ¿Por qué es tan interesante? ¿Y por qué es tan importante saber quién es la niña asiática? De cuyos memes O cuyos stickers de Whatsapp No lo sé Tú dime ¿De quién es la foto? La foto pues lo puso Heraldo de México Felicidades Heraldo por hacer esta maravillosa foto Y vamos a ver acá qué nos ponen de interesante Quizás esto me sirva para Eh, para hacer algo maravilloso en el mundo Quizás esto me sirva para ser más productivo en la vida No hay absolutamente nada Cerramos la publicidad De M Vamos a ver En la actualidad cuenta con más de 1400 millones de seguidores En la cuenta que su madre creó con el nombre de Jean Miran Bueno, no me interesa Y vamos a ver acá Fotos Los 40 Chile Fuente Milenio Para la madre La fama en realidad no es extraña Pues cuenta con un canal de YouTube En donde muestra Parte de la vida cotidiana de la familia Y nuevamente pues No está el nombre de la persona que ha escrito esta nota Lamentablemente pues No hay absolutamente nada interesante en esto En esta nota En este post Que exactamente Quieren dar a entendernos con todo esto Los noticieros Por lo que yo sé Pues obviamente si yo fuera De algún canal de noticias profesional Obviamente no haría estos post ridículos Y bueno Únicamente en este canal podemos hacer post ridículos Ya que bueno en este caso No somos un canal de noticias real internacional O bueno nacional Entonces bueno en mi caso Esto es totalmente ridículo Que opinan ustedes Déjenlo ahí en la caja de los comentarios Y bueno vamos a ver Creo que tenemos una nota más Y con esto finalizamos Y bueno estaba Nuevamente y tranquilamente Revisando ahí mi Facebook Ya que bueno a veces me paso un poquito el rato ahí Jodiendo Y pues a veces uno no tiene nada que hacer Quizás unos 15 o 20 minutos Entonces me encuentro nuevamente con este post maravilloso De otro noticiero Que en este caso también es de este país Es nacional Y es una empresa enorme Y no entiendo por qué hacen este tipo de post Solo vean nuevamente Aquí lo están viendo ¿Qué tiene de relevante? ¿Qué tiene esto de interesante? ¿En qué nos puede beneficiar? ¿En qué? ¿En qué? Hay tantas cosas Publicar acerca del país Cómo va el progreso Para la ayuda de los niños abandonados Cómo se está desenvolviendo el país En todo lo que va del presidente Ustedes saben Todo lo que normalmente se maneja En las noticias reales Pero en este caso Acá nuestra maravillosa página de noticias Nos pone nuevamente La popular aplicación de mensajería instantánea Whatsapp Anunció este miércoles 4 de agosto Que a partir de esta semana Los usuarios pueden enviar fotografías Y videos que solo podrán Abrirse una vez ¿Esto es real? ¿En serio esto es real? Las fotos y videos que desaparecen Llegan a Whatsapp Así funcionan En serio Si ustedes Quieren ver estupideces Quieren ver Noticias sin sentido Cosas que no tienen Algo productivo Pues vayan a estas páginas Que no son de nada importante Entonces bueno Estoy decepcionado De todo esto Bueno Yo creo que acá la dejamos El día de hoy Ya se me calmó un poquito El enojo Expresándolo Ya que Bueno No quería quedarme Yo con todo esto solito Así que Ustedes también Para que se les pique Un poquito el hígado Bueno Ya no les mostré Que es lo que estaba En el post Pero les comento Que no tenía Absolutamente Nada de interesante Son puras tonterías Me pregunto ¿Quién es el que Estará detrás De todo esto? ¿Quién es el que Tiene esa Grandísima Inteligencia En compartir Estas noticias Esa inteligencia En decir Oh Hoy no tenemos Noticias Acerca del país Publiquemos Acerca de las redes Sociales ¿Cómo se hace Un TikTok? ¿Alguien sabe Cómo se graba Un TikTok? ¿Cómo se graba Un TikTok? Tengo otra idea ¿Cómo se envían Mensajes en WhatsApp? Oh no Ya sé ¿Cómo enviar Audios en WhatsApp? Estoy seguro Que nadie lo sabe Vamos a escribir Un post Oye amigo Oye en serio amigo Que escribes Todos estos posts ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien con la familia? ¿Todo excelente? Esperemos que sí Y bueno amigos Este ha sido el video Del día de hoy Espero que Les haya gustado Por favor No hagan Estos posts Ridículos Si van a ir a trabajar Al noticiero O con la prensa Recuerden Esta es una página De entretenimiento Dejen su comentario Que opinan De estas páginas Y bueno Si van a ir a visitarlos Para pasarse Un mal rato Y amigo Nuevamente Espero que estés bien En casa Y saludos Si ves este video Pues únicamente Lo digo Para que publiquen Algo relevante No es nada en contra Solo necesitamos Noticias Que nos traiga Algún tipo de beneficio Pero Espero que se encuentren Súper bien No olviden Suscribirse al canal Dejen su like Y bueno Deja tu comentario Que es muy importante Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video